Si mismo, vale Se supone Se supone que empezamos aquí, ¿no? La abominación, sigue la abominación No estoy seguro si empieza aquí La serie Debería empezar aquí Porque en el final De la Es más divertido así En un jugador Te refieres Hombre, a ver, yo opino Perdona un momento, yo opino que Si que es divertido Jugar con colegas, pero De vez en cuando, ¿vale? Porque si, si, con amigos, claro Si Pero el problema de jugar con coleguitas Es que a veces, si estás en directo Haces más caso Porque necesitas Que te hagan caso los que juegan contigo Y tampoco puedes No puedes interactuar Con el chat, ¿no? Entonces dejas un poco de lado el chat En ese sentido Y a mí eso tampoco me mola ¿Sabes? Vale, eh... Tenemos esta Tenemos esta Es mucho pedir un poco de jabón y desodorante Esta Más diez Más diez Más diez Puntería Puntería menos diez Bueno, pero ganamos Pero ganamos daño Veintinueve Para aquí Mira, eh... Podemos coger aquí balas Balas para pipa Sobre todo Botiquín Munición ¿Qué más? Tenemos dos mil cuatrocientos, eh Podríamos coger un pack de vida Para todos Un botiquín para todos Por ejemplo Un molotov También De esto ya no puedo coger más Mira, esto me suma más once Más once de movilidad Pidamos esto Más diez Y menos diez No, no lo quiero Más cuatro Me interesa Hostia, más sesenta de alcance Con esto Pero me resta muchísima puntería Podríamos pillar un pack de salud para el equipo Para que haya bastante salud para el equipo Por ejemplo Vamos a pillarlo Como tengo pasta Me lo gasto Ya está Vámonos Esto que es para mí No lo puedo coger Vale, aquí es el final del acto tres Cuando nos estrellamos con el Con el helicóptero, ¿vale? Este arma La M4 Esta va muy bien Es de tres disparos, eh Es de ráfagas de tres disparos Y esta que me gana Ah, no sé qué hago ¿Qué hago cojo esto? Es más treinta y uno de potencia Más nueve Un momento, please Vale, nada Vamos a hacer Tío, lo que pasa es que esta mira, tío No me jodas No hay otra mira Están todas las armas Están todas las armas aquí, eh Estoy mirando bien Sí, ya voy Ya voy Un momento, please Bueno, vamos con esta pipa Da igual ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es eso? ¡Hostia! Digo, ¿qué cojones es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Oh! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ahí! ¡Abre la boca! ¡Abre! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡No hay tiempo para asistarse! ¡Qué burrada, tío! ¡Buah! ¡Ya estamos en el suelo todos! ¡Está controlado! ¡Buah! ¡Aquí estamos muertos todos! ¡No me jodas! ¡Pero no puede ser! ¡Qué locura, tío! ¡Fuera de ahí! ¡Hay que darle con todo! ¡Oh, joder! ¡Buah! ¡Qué locura, tío! ¡Un fusil de asalto! ¡Ah, vale! ¡Porque hay un bot! ¡Son bots! ¡Hay dos bots! ¡Ves, eso es lo malo de jugar en esto, eh! ¡Que se te unen bots! ¡Dios! ¡Qué puta locura, tío! ¡A ti vos no te voy a curar! ¡Para velado! ¡Hay petardos! ¡Qué hay que coger los petardos! ¡Petardos, petardos! ¡Iros para los petardos todos! ¡Ahí, ahí! ¡Iros para los petardos! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura, tío! ¡Es que hay dos bots! ¡Pero qué puta locura! ¡Esto es el final, ¿no? ¡Wow, pero qué puta locura, tío! ¡Pues ya no me quedan oportunidades! ¿Qué dice? Vamos a salir del juego, tío. ¡Qué locura! ¿Será el final, no esto? ¿Digo yo? Pero... Vamos un momento, espérate. Vamos a... Salir del juego, sí. Vale. ¡Joder! Es que habían dos bots, tío. Pero de todas maneras, aunque sean dos bots, es muy difícil, tío. ¡Dios! Esto va a estar chungo, eh. Esto va a estar chunguillo, eh. Acto 4. ¿Y esto de selección al punto...? No, no. Vale, es que el acto 4 es el final. Vale, es... Es lo único que nos queda por pasarnos. Creo que es el final. Creo que es el final, ya. Ayer nos quedemos... Nos pasemos el acto 3 y ahora ya falta el final del todo. Hostia, pero qué chungo, tío. No paran de venir. Es una puta locura esto. Madre mía. ¿Cuál podemos seleccionar? Seleccionamos el Hoffman. Este mola, tío. Este también está bien. Eso quita. El Hoffman. Este. Sí, pero claro. La oportunidad que teníamos la hemos perdido. ¿Cómo va esto? Sí. Cartas iniciales. Vale, sí. La salud. Claro, es que yo no sé si me queda alguna oportunidad. No lo sé, tío. Pero esto es el final seguro. Es que yo creo que la anterior que he creado. La anterior que he creado. Ya la habían probado varias veces. Por eso habían armas en el suelo. ¿Sabes? Por eso habían armas en el suelo. Por eso. Porque la habían probado ya. Ahora sí que es desde el principio. ¿Veis? El reloj como cuenta. Ahora ya podemos comprar. Claro, porque era desde el principio. Sí, pero... Hostia puta, qué armas de mierda, ¿no? Me han dicho. Solo tengo estas armas. Vale, en modo top. Munición. 1800 tengo. Pero es que si me gasto la vida, tío. Luego me voy a quedar. Vale, bueno. Voy a gastarle el equipo. Es que si no va a ser imposible esto, ¿eh? Prácticamente imposible. Esta... Mira, esta manajeridad. Pero menos 12 de movilidad. Menos 12. Voy a coger otro molotov. A ver si han dejado por aquí alguna... La barret. La barret va bastante bien. Mira, más 5. La barret. Esa pico no la pico. Munición más 5 de potencia. Con esto. Épico. Ah, pero ya la tengo, me parece. La épico. Sí, 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 ya lo tengo. Es el... Es el munición de punta hueca. Creo que es... Ah, no, pero es diferente este. Esto es diferente. Más 14 de manjeridad. Túneles. Hostia, pero ¿y esto por qué? Más 5. Munición. Vale, no puedo cogerla. Bueno, es igual. Me voy porque si no... Lo voy a dejar tirados. ¡Uh! No sé por qué se van antes de que acabe yo. Vale, empieza lo bueno. Sí, vuelve, y vuelve. Voy a coger munición. Es que guau, tío. A ver, ¿dónde está el...? ¿Qué tal le hace pupa, eh? Es que en Viena... Es que alguien se tiene que ocupar de los infectados. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah, brun! ¡Abre la boca! Le voy a meter las balas hasta por el... Hasta por el ojado. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No ocupas! ¡No ocupas! ¡Maleducao! ¡Ay! ¡No! 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 ¡En Следiva! ¡No! estáis muertos cabrones, vais a morir Joder, no paran de salir eh, hijos de puta eh Han muerto me parece Madre, uy que viene uno, el pajero, míralo, pajero Jajaja, pajero tío, hijos de puta Si hay que entrar aquí, no me jodas Mero eh El general ha ido por ahí y yo voy a seguirle, solo tu acompañado Justo ahí Ah, pero esta Donde? Joder 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 Me quiero ir, me quiero ir aquí Donde hay que ir? Hay que ir aquí abajo Oh dios Esto que es? Wow que bien charraco tío, que es esto? Toma, propesa, toma, a ti Dios, que asco tío Uah, estoy solo o que? Hijo de puta, que bien charraco tío Abre la boca, abre la boca Solo curar Uff Hay que cargarse a las patas no? primero o no? A la boca, a la boca, a la boca, a la boca Tío No me ha dado tío La boca, a la boca, a la boca La boca, a la boca La boca, a la boca, ábrete sésamo Guau, si no es por el... ¿Acaso tengo una diana en el culo? Eh, mira bien, ¿dónde te paras? ¿Qué traer, tío? Ahí, 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 ahí hay que darle Al punto débil está ahí Abre la boca, ábrete, sésamo Ahí, ábrete De puta, vas a morir, cabrón Abre, vamos Oh, ¿qué es eso? Cabrón, el pajero, deja Qué puta, tío Muchas gracias Madre mía, tío Ah, la ha palmado esto, tío Te vas a poner bien Ha palmado uno Madre mía, eh Hay que disparar ahí Punto débil, ¿no? Por lo visto Se va No estoy quitando nada Desde aquí Si lo voy, si le estoy dando Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Oh, no Pajero Oh, no Pajero Oh, Dios No, Dios Santo, tío Esto es una puta locura, tío Es una fumada esto, eh Esto es una puta fumada, tío Es imposible esto, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde está ese cabrón? Aquí estamos tocadísimos No hay vida por ahí, tío Aquí no hay vida, dinero ¿Qué es eso? ¿Podría ser? ¿Qué no? ¿Qué no? Aquí, Phillips Si alguien recibe esto Hay que defender a la criatura Antes de que llegue a Fort Hope Madre mía, talones ¡Buah! ¿Hay vida por aquí o no, tío? Madre mía Estoy en las últimas, tío Necesito vida, tío Más 73 de daño ¿Dónde está? Ahí, ahí hay que darle No, ahí no ¿Dónde hay que darle? ¡Uf! Dios, que viene por ahí Dios, lo que viene por ahí ¡Ah, Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Es una puta fumada esto Y el otro se ha muerto también ya O sea que difícilmente Si sobrevives de milagro Hemos palmado todos Dios Ah, toma por culo La bicicleta No hay que acobardarse Por haber fracasado Joder, tío Menuda fumada esto Esto es increíble Solo esto es el final Esto es el final Ya, sí Sí, sí Nada, intentaremos otra vez ¿No? Lo que pasa es que si sigo Sigo con cero oportunidades No, o qué Me da igual No, lo sé Viene a ser lo mismo ¿No? Vaya puta fumada Botch No quiero botch, tío ¿Veis? Ese es lo malo de Tienes que volver a crear la serie Y todo el rollo Vaya locura Flipas Por cierto Lo suministro A ver si puedo conseguir Ah, no Que no Si tengo 100 suministros Ah, pero esto no lo puedo Desbloqueado Vale, estos Los de aquí No los puedo desbloquear Ah, ya los tengo todos Desbloqueados Vale, no tengo suficiente ¿O cómo va esto? No sé No me he dejado Ah, no sé A ver Voy a mirar El tema de las barajas Tío A ver si puedo Ponerme algunas Que me ayuden a 5 puntos de salud Vale 10 puntos de eficiencia Resistencia Física 20% de corpo Ataques Este tendría que pillar Capacidad de munición Velocidad de recarga Esta la vamos a quitar Y vamos a poner esta A ver ¿Qué más? Esta 30% de daño En puntos débiles En puntos débiles Pero me resta Esto Y no puedo coger más Tío Solo tengo que ir Hasta 15 Cambio de armas Velocidad de reanimación Esto es interesante Segunda oportunidad Esta también Mola Las embestidas Bueno Cogemos esta Bolsa de munición La quiero Vitaminas También Cuerpo a cuerpo Dos puntos de salud Nada Fuera Y esta A ver Velocidad de movimiento Deja de uso 10% de existencia Física Cuando recibes Un golpe De 10 O más Puntos de daño Aumentas un 20% De la velocidad De movimiento Nada Cuando recibes Un golpe De 10% Puntería Esta creo que ya la tengo Si Menos 20% Esta 5 Resistencia Al daño 5 puntos De salud Esta es interesante Esta del dinero La voy a quitar De momento Resistencia Al daño 5 puntos 20% La física Cartuchos De gran calibre Esta también está muy bien Pero quita resistencia física Igual A ver ¿Cuál más es? Alguno que no me interese Demasiado Velocidad Velocidad Al apuntar Este de velocidad A 20% De puntería Velocidad Al apuntar Quizás podría Sustir Y esta Segunda oportunidad Esta está bien Ejercicios Velocidad De recarga 30% De velocidad Al apuntar Podríamos quitar Esta De velocidad Al apuntar 25% De salud Más de 25% De salud Menos Demolución Joder Mierda Cuando sales De refugio Inicial 50 puntos De salud Temporal 10% De capacidad De munición Del equipo Esta está bien Se genera Más munición Podría Podría Pillar Tío Esta ya la tengo Cada segundo Que apuntas Con la mira Aumenta Tu daño Un 10% Esta está bien No puedo Pillarla Vale Tengo que quitar La de apuntado Rápido Este Este A la velocidad Al apuntar Vale Guardar Baraja Vale Ya está Vamos a Crear la serie Acto 4 Crear serie Pues ya veis Y está En modo Recluta Esto Está En modo Recluta Imagínate No quiero Ni pensar Como tiene Que ser El modo Veterano O pesadilla O sea Si habéis visto Que en modo Recluta Te vienen A saco Pero no Estábamos A punto Lo que pasa Que los otros Han muerto Muy Muy pronto También Yo he quedado El segundo También me han reanimado Varias veces Es que es eso Tío Es complicado Pero bueno Lo intentaremos ¿No? A ver si Lo conseguimos La abominación Está tardando Un poquito En contrapartida Buscando jugadores Vale Reservando servidor En contrapartida A veces Tarda un pelín En encontrar La partida Pero bueno Si los otros Que juegan Contigo Son buenos Te lo pasas Pero claro Tienen que ser Yo a ver Yo no me considero Bueno Yo Pongo lo que puedo ¿No? Ni muy bueno Ni muy malo Normalito Vamos a pillar Esta Tía No quiero Las tres De acuerdo A ver esta Chungo tío A ver A ver Cuáles nos dan Lo dan Nos dan A elegir Tío Hombre Esta De las Del daño Esta Esta De las Balas Es interesante Lo que pasa Que te quita Eficiencia De resistencia Física A ver A ver A ver Cuáles nos dan Sí Porque siempre Solo Porque Antes también Solo nos dejaban Escoger estas ¿Por qué? Munición No entiendo El por qué Pero bueno Vale Aquí Por lo visto Ya hay armas Aquí La escopeta También hace mucho Daño Escopeta Pero es que Es la escopeta Aquí Nos mola Me lo quedo Menos 13 Esta Potencia La M9 Es de ráfagas Esta Fusil O sea Me quita más Pero Menos 6 Y menos 13 Pero tiene muy pocas Muy pocas balas ¿No? Fusil O tengo Con poca cadencia Tiene fuerte Retroceso Pero mira Mira la potencia Que tiene Esta tiene A ver 515 Balas 160 No No me interesa A ver Más 14 Es que esto Van dejando Justo lo que necesitaba A ver Es que tampoco Puedo ganar mucho más Manejabilidad Esta ya está Más Esta sí Pero menos Demovilidad Menos Manejabilidad Alcance Vamos a pegar El alcance Munición Para el equipo Dos botiquines Dios Esto está cuajado De túneles Y eso ¿Qué es? ¿Qué es esto? No sé lo que es Pero yo quiero pegar Munición Vale ¿Esto qué era? De anzúa Más 11 de potencia Movilidad Menos 9 de promovilidad Lo que me interesa Es que haga Haga pupa Esas cosas pasan ¿Sabes? A ver si con estos No lo conseguimos pasar Uff Ya salió Calamares para cenar Calamares para cenar Dice Vale Esta está muerta Ya Joder Estoy colectivo Tío Chafacos Tío ¡Aquí está el poder! ¡Genial! ¡Sensáculo! ¡Siempre quise morir así! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Por fin empiezo a pasármelo bien! ¡Me pide morir! ¡Me queda poca munición! ¡Recargando! ¡Se me ha acabado la munición! ¡Carablo respiro! ¡Una bomba de tubo! ¡Medicamentos! ¡Un cóctel de moto! Vale, digamos... ¿Nos hemos cargado los cuatro de estos? ¿Qué hay aquí? ¿Vendas no hay? ¡Hay munición aquí! ¡Una caja de munición! ¿Esto qué es? No sé lo que es, pero... Es tocho. A ver... ¿Aquí hay? Me voy para abajo. ¡Ahí te quedas! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¡Aquí hay un patote! ¡Uy, de golpe! ¡Ahora sí! ¡Aquí hay un patote! ¡En la boca! ¡A ver, abre la boca! No puedo darle desde aquí Abre la boca, abre la boca Cabrón, abre la puta boca Hijo de puta, toma, para adentro Se la ha comido Se la ha comido pero bien Abre la boca Que abran la boca Abre la puta boca, cabrón Toma, para adentro La ha hecho pupa la granada La ha hecho pupita Con la boca cerrada no, cabrón Vale, 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 bien Bien, bien, bien Oh, me cago en... Si, deberíamos rematarla Ahora lo ha dicho Hay que darle arriba Oh, no Oh, no ¿Dónde hay que darle? Buah, Dios Es que vienen a saco, tío Fuertémonos Pero no demasiado Atrás Conocieron ahí abajo, ¿no? Buah, miroja Ay, mierda, mierda, mierda Me he liado, me he liado ya solo Menos mal Menos mal que son buenos estos Vámonos ya de aquí, tío Los zombies, me cago en su... A la vera Tengo que curarme ¡Ah! Aquí el general Phillips La criatura parece indirectamente a Borjo ¡Ai que deten el mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Esto es mala idea! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Madre, tío! ¡Están de todos los lados, tío! ¡Pero por dónde paso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tiene puntos débiles pero... ¡Claro! ¡Dónde está el otro punto débil! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! después de esto no voy a poder volver a comer fideos después de esto no voy a poder comer fideos ya está casi esto adiós no me jodas disparate dispararle porque te va de qué ha ido cuántas cosas de esas habrá ahí fuera ese está vivo aún no me jodas pero pienso averiguarlo tranquilo machote alguien tiene que hacer algo y ese alguien eres tú que te hace tan especial no y tú y el equipo nunca he dicho que pensar hacerlo solo sí señor joder menudo piquito de oro que tienes ya no me jodas que ya está se acabó back for blood a ver a ver a ver a ver que hacen interesante esto no se os olvida algo tal vez debería volver a brishtown al menos pagan vas a quedarte ahí lloriqueando o vas a venir a desayunar siempre estoy ahí cuando me necesitan pero acaso me preguntan que quiero yo que va ya voy supongo que no tendréis huevos verdad ah y bacon lo quedaría por un poco de bacon serie completada se acabó